En lo que va de este 2023, dos integrantes de la comunidad LGBT han sido asesinados, denunció Ángel Chávez Novela, presidente de la Asociación Unidos por la Diversidad del Valle de Tecomán, quien además aseguró que es preocupante la inseguridad que se registre en la entidad. Que necesitamos tener seguridad, necesitemos un gobierno que tenga seguridad para sus ciudadanos, independientemente sean de la comunidad o sean heterosexuales, o sea, somos ciudadanos y debemos de contar por igual. Así también indicó que lamentablemente no hay celeridad por parte de las autoridades de la Fiscalía en las investigaciones de otros crímenes que se han cometido contra mujeres trans. El asesinato que tuvimos ante comando de nuestra compañera Teresa Montaño no ha sido esclarecido. Hubo muy malos manejos en la investigación. Creo que es importante que nos volteen a ver y que no crean que solamente es un crimen pasional. Chávez Novela exhortó a las autoridades a tomar en cuenta a la comunidad LGBT y, como todos los ciudadanos, garantizar la seguridad sin importar el género. Manuel Pozos, Meganoticias.